Esto, no lo sabías. Einstein y Shakira, igual de inteligentes. El coeficiente intelectual es una medida comúnmente utilizada para evaluar la inteligencia de las personas, o cierta inteligencia. Sin embargo, el coeficiente intelectual no es la única medida de inteligencia. Y hay diferentes tipos de inteligencia, que pueden influir en el éxito y desarrollo de una persona, en diferentes áreas de la vida. A pesar de tener un coeficiente intelectual alto, algunas personas no logran alcanzar el éxito o metas considerables. Mientras que otras con un coeficiente intelectual más bajo, sí han logrado hacerlo. Veamos algunos tipos de inteligencia y cómo pueden influir en el desarrollo de una persona. Coeficiente intelectual, el primero mencionado, es una medida numérica que se utiliza para estimar la capacidad intelectual de una persona en comparación a la población en general. Este se calcula a través de una prueba estandarizada de inteligencia que mide diferentes habilidades cognitivas, como la capacidad verbal, la memoria a corto plazo, la capacidad de razonamiento lógico-matemático, la capacidad espacial y la capacidad para resolver problemas. El término cociente intelectual, que en realidad debería llamarse así, fue empleado por primera vez por el psicólogo de la Universidad de Breslavia, William Stern, en 1912. Anteriormente, los psicólogos Alfred Binet y Theodore Simon publicaron en 1905 la llamada edad mental. La puntuación en la escala de esta prueba de Binet-Simon revelaría la edad mental de un niño. La medida de la inteligencia consistía en la división de la edad mental entre la edad cronológica, y se multiplicaba el resultado por 100, dando como resultado el mencionado cociente. Más adelante, el psicólogo estadounidense Lewis Sternman, de la Universidad de Stanford, revisó la prueba Binet-Simon y se modificó el nombre por escala de inteligencia Stanford-Binet en 1916. Ya vamos a llegar a Shakira. Si estás viendo esta parte del video, por favor, comenta Shakira. Esta fue la prueba más popular en Estados Unidos durante décadas. Ahora, en términos de coeficiente intelectual, o cociente intelectual, siempre es más correcta esta segunda nomenclatura. Se ha informado que Shakira tiene un pontaje de 140, lo que se considera excepcionalmente alto, y se sitúa en el 0.4 de la población mundial. Considerando que hay una población mundial de 7.9 mil millones de personas, habría unas 31 millones de personas así de inteligentes, en términos de cociente intelectual. Shakira habla varios idiomas, español, inglés y francés principalmente, y portugués e italiano. No sabemos qué tan fluido es tu último. Lo que sugieren una habilidad lingüística excepcional, y capacidad de comunicación. El coeficiente intelectual de Albert Einstein se estimaba en 160, aunque nunca le tomaron el examen realmente. Son estimaciones. Esto lo colocaría en el 0.003% de la población mundial. Es decir, solo existirían 237 mil personas así, lo cual es una cantidad bastante menor a 31 millones. De alguna manera esto nos dice mucho y poco. Hay un empresario multimillonario, llamado Richard Branson, que asegura haber tenido dislexia, y en ocasiones se ha sentido el peor de todos, en términos de inteligencia, desarrollo. Este hombre es un multimillonario empresario británico, conocido por su marca Virgin, con más de 360 empresas que forman Virgin Group. Branson fundó su primera empresa a los 16 años, cuando publica la revista Student. Si bien no se sabe con exactitud su cociente intelectual, se puede decir que este hombre alcanzó el éxito, o metas considerablemente difíciles. Más allá de no tener un coeficiente intelectual muy alto, y encima tener desventajas cognitivas. Por otro lado, a Christopher Langan se le atribuyó mucho tiempo el título del hombre con el cociente intelectual más alto del mundo, de 195 puntos. Sin embargo, más allá de sus esfuerzos e intenciones de dedicarse a la ciencia, nunca pudo vivir de ella. Pareciera que el éxito o la inteligencia general de una persona quizás vayan más allá que el cociente intelectual mismo. Y es por eso que se han propuesto diferentes tipos de inteligencia, como la inteligencia emocional, desarrollada por Peter Salovey y John Mayer, y popularizada por el escritor Daniel Goldman. Se centra en la habilidad de comprender y manejar las emociones propias y de los demás. Inteligencia práctica, también conocida como inteligencia contextual, se refiere a la capacidad de adaptarse y funcionar en situaciones cotidianas de la vida real. Inteligencia creativa, se refiere a la capacidad de crear ideas nuevas y útiles, resolver problemas de maneras diferentes y producir soluciones originales. Inteligencia social, se refiere a la habilidad de entender y manejar las dinámicas sociales y las relaciones interpersonales. Inteligencias múltiples. Este modelo, propuesto por Gartner, identifica ocho tipos diferentes de inteligencia. Lingüística, lógico-matemática, espacial, corporal-quinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Y estos son solo algunos ejemplos de lo complejo que puede llegar a ser el término inteligencia. Por último, el éxito también es relativo. Subjetivo. Ya ni sé. Se ha identificado que varios asesinos seriales tienen cocientes intelectuales altos. Harold Shipman, de 140, Jeffrey Dahmer, de 145, y a Nathan Leopold se le atribuyen 210. Me hice a mí mismo varios test en diferentes épocas de mi vida, y me han medido diferente, ya que creo no haber controlado muy bien el entorno. Generalmente rondaban entre 135 y 141. Y hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado esta reflexión. Si es así, te pido por favor que me dejes un comentario. Me ayudaría un montón. Gracias. Un día como hoy. Un 3 de mayo, pero de 1469, nace en Italia el diplomático y filósofo político Nicolás Maquiavelo. En 1888 llega a las costas brasileñas, el último barco con esclavos africanos. En 1902, en la Patagonia Argentina, se funda el asentamiento patagónico, hoy conocido como San Carlos de Bariloche. En 1909, en Berlín, el científico Paul Ehrlich anuncia el éxito de su medicamento contra la sífilis. En 1919, se lleva a cabo el primer vuelo con pasajeros en todo el continente americano, desde Atlantic City hasta Nueva York. En 1921, nace el boxeador Sugar Ray Robinson. En 1933, en Carolina del Sur, nace el cantante James Brown. Inspirador de varios como Michael Jackson, Nick Jagger, Prince, etc. En 1933, en los Estados Unidos, se nombra por primera vez una mujer directora de la Casa de la Moneda, Nelly Ross. En 1949, Estados Unidos lanza el primer cohete sonda, el Viking, que se eleva a 80 kilómetros de altura. En 1965, es la primera transmisión satelital por televisión. En 1972, nace Dwayne Johnson, la Roca. Si estás viendo esta parte del video, comenta la Roca. En 1997, se juega la primera de seis partidas entre Garry Kasparov y una computadora de IBM. Termina ganando la computadora de IBM. En 2007, en un hotel de Praia da Luz, en Portugal, desaparece la niña de cuatro años, Madeleine. Su caso conmueve al mundo y hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Además, el 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y el Día de la Milanesa en Argentina. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.